Y me dijo, quizá vos, esa bosa tenés que usar, original, que no sé qué, como en cuanto. Me estaba volando por cada retenedor, creo que, un retenedor, estaba volando, 300 pesos. Y un cargador, por 700. Bueno, podía mil. Sí, mil cien, creo que, por todo. Y le di, le di, le di, creo que son 800 pesos, que era por coger, al venir el repuesto. Puch, que acá se venía, pues, no llegaba el repuesto. Y yo le fui, y me dijeron, ¿es, tú sabes, es francés, esto, ya lo que van a dar? El tramposo. Ah, el tramposo. Le fui a pedir. Mira, vos, dije, yo, es que, a mí me gustó, vos, y no creo que el repuesto no viene. Me dice, por regresar mi dinero. Ah, no, vos, me dijo, el cargador ya vino, me dijo. Va, trae el cargador, pues, el francés, solo el cargador me llevé, como 200, 300 pesos. Se quedó. Sí, ok, te estaba empeorando como que hubiera coche en el tapete. Paco. Llego años, llego años. Ardí, chinchulín. Te dieron real de temprano. Sí, real, todo, 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 todo. ¿Normal no? Bien. Porque vos pudiste hacer el bien. Algarso, lo voy, ¿no? A gastar combustible, hijo. Sí, voy, ¿no? A quemar combustible. Wesley. Bueno, ahí, bravo, ¿está? Para vos, ¿no? Porque, claro, porque Clinton está aquí. Bueno, a regreso, entonces. Oiga, bueno, ya estoy seguido a Jabel. ¿Y cómo va a ir? Todo al tiempo.